Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video Y bienvenidos a un video en el que vamos a recopilar las noticias de Chucky Tanto de la serie de televisión que está preparando Don Mancini y el equipo original Como de ese remake que está preparando por su cuenta Metro Golden Major En este video primero hablaremos sobre lo que se sabe de la serie Después hablaremos de lo que se sabe del remake Y también de la opinión de Don Mancini sobre este remake Y al final de todo unas conclusiones mías personales sobre lo que opino de este remake También entre medias de todo esto os voy a contar una escena que jamás se vio Y que era original de Kus of Chucky y que jamás se llevó a ver por imposición de Universal a Don Mancini Pero Don Mancini en una entrevista lo explicó Así que en este video lo vais a ver y es lo que digo que es exclusiva entre comillas en el título Así que sin más vamos a comenzar con todas estas noticias que tenemos Tanto de la serie como del remake También hablar un poquito del fanfilm de Charles Y sin más comenzamos ¡Suscríbete! Vamos a empezar con noticias de la serie Con noticias de la saga original Vamos con lo último que se sabe sobre ella En primer lugar, Don Mancini siempre ha dicho que van a volver a los orígenes del horror Es decir, volver a como era la saga en su trilogía, sobre todo en la primera película Y que será espeluznante, perturbador y aterrador Eso sí, sin dejar el humor negro que tiene Chucky Ya que para él quitar ese humor negro significaría despojarle de la personalidad que tiene Charles o Chucky Por lo tanto, ese humor negro visto en las primeras películas, incluso en Bright, quiere mantenerlo Y de esa forma también diferenciarse claramente del Chucky que veremos en el remake Que al ser robótico, en principio tendría poco carisma Quieren recuperar también el título de Child's Play Aunque no sé si esa idea se va a continuar Porque como el remake también se va a llamar así, es posible que pueda confundir a mucha gente Pero en principio, la serie se llama también Child's Play También sabemos que las tramas de la serie tendrán nuevos personajes y nuevas historias Y que Chucky volverá a tener un niño como dueño Esta información se dijo casi al principio No sabemos muy bien cómo integrarán estas nuevas tramas Porque además de esto deben seguir con la historia que se terminó en Cult Pero sin duda es interesante de ver cómo harían esta mezcla Don Mancini siempre ha comentado que la saga Ha visto una oportunidad de reinventarse en cada una de las películas cada vez más Según él, una de las cosas que ha mantenido a la franquicia viva y próspera durante estos 30 años Ha sido que han reinventado de diferentes maneras y géneros Convirtiéndola en comedia y luego volviendo al terror En el especial de 30 años que realicé de hecho Comiento los diferentes subgéneros por los que la saga ha pasado en cada una de todas las películas Contar historias de 8 a 10 episodios En principio, entre 30 y 45 minutos Permite profundizar en los personajes y las relaciones De una manera que nunca se ha podido en una película de solo 90 minutos La serie va a recuperar a los personajes más queridos de la saga Para explorar diferentes vías con diferentes personajes vistos Mucha gente, según Don, le pregunta que cuál es la historia que hay detrás de Tiffany O qué ha pasado con Glenn y con Glenda Y ahora todo esto lo van a explorar Y aquí quiero hacer un parón sobre las noticias de la serie Y vais a entender muy bien por qué lo comento En una entrevista realizada a Don Mancini hace poquísimo Y aquí va lo que he puesto exclusiva Que hay en el título de este vídeo Don comunicó que Alice en el primer guión de Kurs Iba a morir en manos de Chucky Fue a más incluso y describió la escena tal y como era Ya que la grabó y él tiene esa escena original en su casa Dijo lo siguiente La escena es la que Chucky está en la cama con Alice Y ella está asustada por la tormenta Se tapa con la sábana y crea como una especie de tienda de campaña Alice le dice a Chucky Estoy asustada Y Chucky contesta Y tienes putos motivos para estarlo Que en inglés sería You fucking should be Y saca su cuchillo En ese momento el plano va hacia atrás Y vemos a la tienda esta de campaña que se creó con la sábana Desde la parte trasera Así que lo único que vemos son las siluetas de Chucky y de Alice Que están bajo la luz de la linterna De repente se oye splash y salpica sangre en toda esa sábana Dando a entender que Chucky mata a Alice Don no quería mostrar la muerte de un niño de manera gráfica Pero la escena para él era muy interesante Así que Don se sorprendió De que por ejemplo en la película de It Muestra la muerte de un niño mucho más gráfica Y en ese momento no pasó absolutamente nada Sin embargo Universal Sí que le dijo a Don Que no queremos matar a ningún niño Y además tuvo que rodar un final nuevo Del que originalmente tenían pensado De hecho el mandato fue el siguiente Tienes que mostrar explícitamente que esta niña sobrevive Aún así a la gente le gusta Así que parece que este final funciona 25 años de Chucky Decían que esta niña debía ser la nueva protagonista Sin embargo no lo fue Matarla era como quitar la alfombra bajo los pies del público Dejarlos totalmente en shock Y lanzar un mensaje Chucky vuelve a dar miedo En Cult of Chucky tampoco le dejaron poner en peligro A ningún niño Y de hecho no hay ningún niño en esa película ¿Por qué cuento toda esta parte de Alice? Muy sencillo Aparte de porque me parece interesante esta escena Y creo que es algo que la gente debería saber Es uno de los grandes motivos Además de no dejarle nombrar ni siquiera a Glenn y Glenda Para continuar en una serie Concretamente dijo que La conclusión final Es que me llevo mi franquicia de Tus Garras Y me voy a televisión Donde allí voy a poder contar lo que quiera La forma en que terminó Cult of Chucky Fue deliberadamente pensada Para arrancar con una serie de televisión Por eso tiene todos esos cliffhangers Como el hecho de que ahora hay múltiples muñecos de Chucky poseídos O que Chucky ha poseído a Nika Y el tema de Tiffany Que no sabemos si es Alice o no La que está dentro de ese muñeco Yo espero que sí Así que podemos decir que Dawn Tendrá libertad absoluta Para poder contar lo que quiera en ella Desde el pasado de Tiff Hasta el estado de Glenn y Glenda en la actualidad Siguiendo la historia de Cult Con nuevos y clásicos personajes Se espera Que esta serie Se estrene en algún momento De octubre de 2019 En cuanto al remake Ya están sacando A la artillería pesada En cuanto a promoción Estaréis de acuerdo o no Con este proyecto Pero hay que reconocer Que en cuestión de marketing Se lo están trabajando Habilitaron una web Sobre la película En ella te puedes descargar imágenes Como las que estáis viendo aquí Además Por el tema del Black Friday Lanzaron una promoción De reserva del muñeco Woody Obviamente falsa Pero es una buena campaña viral Para ir conociendo al personaje Como ya sabéis Este muñeco No tendrá ningún tipo De elemento voodoo Al menos Lo que se sabe de él Será un muñeco Más estilo robotizado Que tendrá un fallo En el sistema Por un hackeo Y se volverá loco Atacando a Andy Y a los amigos que tenga Quizás puede ser interesante El hecho de que tenga wifi Y pueda activar Con ese wifi A otros elementos en casa Que funcionen Con esa tecnología En fin En esta imagen Que veis aquí del rodaje Podemos ver a la actriz Que interpreta a Karen Barclay Junto a su doble En lo que parece ser Una presentación De la segunda versión De Buddy Llamada De forma muy original Buddy 2 Y donde Por lo que se ve Tendrá lugar Una escena de acción Más que nada Por la ropa En la que vemos A Karen Manchada Como veis Podemos ver Diferentes modelos Del nuevo Buddy 2 Como por ejemplo Uno con pelo rubio Parecido a Donald Trump Uno negro Que estaría genial Que se llamase Tyler Como guiño A la tercera entrega Aunque siendo universal Lo dudo Y un oso O lobo De peluche En otra foto Se ha visto Que ese oso Es animatrónico Por lo que intuyo Que el Buddy Chucky Dará vida A todos los muñecos A través de su wifi Y la liarán pardísima Hacia el final De la película Esto estaría bien Se espera pronto Al menos Un teaser trailer Y su estreno Está previsto Para junio Coincidiendo Con Toy Story 4 Por otro lado Don Mancini Ha hablado Sobre el remake Comentó Que Metro Golden Major Retuvo los derechos De la primera película Y que Por ese motivo Y un vacío legal Pueden hacer su versión Tanto a Don Como a su productor David Krishner Les preguntaron Si querían ser Productores ejecutivos De este remake Ellos Obviamente Declinaron esta oferta Porque tienen Su propio proyecto Con Chucky Es decir La serie de televisión Que ya hemos comentado Y si funcionase Quieren seguir haciendo películas Don Se siente Herido Él Acababa de hacer Dos películas Con bastante buen resultado En Rotten Tomatoes Según dice él Y que a pesar De que no estuvieron En cines Fueron muy bien Consideradas Por los fans Aunque es verdad Que Kurt dividió Mucho a la gente Se siente mal Porque él Creó el personaje Y lo nutrió Durante tres Jodidas décadas Entonces Cuando llega alguien Y te dice Oh si Nos encantaría Tener tu nombre En la película Fue difícil No sentir Que estaba siendo Como un simple Patrocinador Cuando él Es el creador Solo querían Su aprobación La cual Les negó Enérgicamente A todo esto Don Mancini Si aprobó Un fan film Y repito Fan film No es una película original Como otros Han intentado vender Un fan film Titulado Charles Que se estrenará En mayo Este Aunque no es oficial Si tiene la aprobación De Don Las personas Que están haciendo El remake No saben Como puede afectar A su modo de vida Porque para Don No es solo Un cheque de pago Es muy personal Y la metro Está jodiéndolos Con todo eso Potencialmente Esas Fueron las palabras De un Don Mancini Que claramente Se ve que está herido Por este remake Y que no quiere saber nada Ya en otros vídeos Hemos comentado Que Christine Ellis Se ha posicionado Abiertamente En contra de este remake Publicando Bastantes Cosas Y dedicando Entrevistas En las que no hablan Nada bien De este proyecto Personalmente Tenéis que entender Que Hollywood Es simplemente Dinero Tanto las compañías Universal Y la metro Buscan dinero Y Universal Sigue ganando Mucho dinero Con Chucky Y todo el merchandising Que vende sobre él Metro Golden Major No quería quedarse atrás Pero voy a decir Unas cuantas Reflexiones personales No estoy en contra De ningún remake De hecho Muchos de los remakes Los veo Y en algunas ocasiones Me gustan más Que las películas originales Lo que no entiendo De este remake O no entiendo De lo que está haciendo Metro Golden Major Es Por qué romper Ese pacto Que tenían Me explico Como ya comenté En el vídeo De 30 aniversario De Chucky Tanto Universal Como la metro Llegaron a un acuerdo En un juicio Por los derechos Del personaje En ese juicio Llegaron a un acuerdo En el que Don Mancini Tenía libertad Con Universal Para terminar La saga principal Y una vez Esa saga principal Estuviese terminada La metro Haría un remake Con nuevo director Y nuevo guionista Pero con Don Mancini Como productor Ese es el acuerdo Al que llegaron Y de hecho La relación entre ellos Estaba muy bien Ya que Don Mancini Pidió escenas De la primera entrega Y Metro Golden Major Se las cedió Para hacer La escena del flashback De Curse of Chucky O por ejemplo La escena de Tía Maggie En Cult of Chucky No entiendo muy bien Cuál es este movimiento Está claro Que solamente Busca obtener Su trozo del pastel Es decir Ganar dinero También con Chucky Porque es un personaje Que tienen actualmente Muerto al tener Los derechos Solo de la primera película Pero hubiese estado De lujo Que hubiesen esperado A que la saga principal Hubiese terminado Porque ahora En primer lugar Hay mucha gente confundida Hay quien cree Que Cheersplay Es la serie Y que todo lo que está saliendo Los anuncios Que están saliendo Son sobre la serie Cuando no tiene Absolutamente Nada que ver Otra gente incluso Cree que Charles Es la serie Hay mucha confusión Porque hay demasiadas cosas Sobre Chucky En pantalla Y aunque yo Intente explicar E intente Tanto en la página Del blog de Chucky Como en mi canal Intente Explicaros Cómo están las cosas Hay mucha gente Que sigue confundiéndose Y es A la larga Un problema Para la saga original Como digo No estoy en contra del remake Y yo lo voy a ver Me interesa ver Si ocurre eso Que comento De que por wifi Pueda activar A cualquier muñeco Y eso estaría bien De ver Aunque es cierto Que no deja de ser Una copia De la idea Que tuvo Don Mancini De un ejército De Chukis Para la tercera Que ha recuperado Un poco en cult Pero a pesar Pero a pesar de ser Una copia Total Ya es un remake De la primera Y obviamente Copias va a tener Me gustaría que me dejarais En comentarios Que opináis En fin Yo me despido ya Con estas noticias Sobre la serie Sobre el remake Sobre lo que opina Don Mancini Del remake Y sobre mi opinión Personal Del remake No estoy en contra Del remake Pero opino Que tendrían que haber Esperado Y tengo muchas más ganas De ver la serie Ya hasta aquí Llegamos hoy Estas han sido La recopilación De noticias Tanto del remake Como de la serie De televisión Un poquito Del fanfilm De Charles Y las reacciones De Don Mancini A este remake Que como habéis podido ver Está bastante dolido Por este tema En fin Como digo también Dentro de las noticias Me gustaría que comentarais Que os parece Todo esto Las noticias De la serie El remake La opinión de Don Todo podéis dejarlo En comentarios Vuestra propia opinión Sobre lo que está sucediendo Con Chucky Y bueno Creemos un debate Sano Como siempre En comentarios Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like Comparte Suscríbete Para más vídeos Adiós